La Ciencia y la Literatura Ella escribe un libro, que es el primero que ella escribe, que se llama Elogio de la Altea o Las Paradojas de la Racialidad. Este libro lo hace con el Fondo Editorial Casa de las Américas en el 2012 y con él obtiene un premio extraordinario de estudios sobre la presencia negra en las Américas y en el Caribe Contemporáneos. Este premio se lo otorgan también en el 2012. Yo provengo de una familia de muy humildes orígenes, como casi todas las personas negras en Cuba. Cuba fue un territorio colonial sometido a las autoridades españolas desde prácticamente el mismo momento del llamado descubrimiento y siempre fue, a pesar de su pequeño territorio, muy importante para la corona española. Porque en el siglo XVI las condiciones excelentes del puerto de La Habana le convirtieron en un lugar donde los barcos españoles que se ocupaban de cargar todas las riquezas y los metales preciosos saqueados a los pobladores originarios de América se reunían en el puerto de La Habana, allí eran sometidos a las reparaciones necesarias, recibían el habituallamiento, se contrataba todo el habituallamiento necesario para ese viaje de casi tres meses de regreso a España y por tanto hacer Cuba ese puerto de recalo y de concentración de la flota española y ser el puerto de La Habana, mejor dicho, siempre fue La Habana, la capital de Cuba un lugar con mucho movimiento de viajeros, con una red de servicios que se hizo necesario desarrollar para darle apoyo a las operaciones del puerto a las operaciones del puerto porque eso implicaba siempre una cantidad enorme de personas durmiendo en la ciudad durante varias semanas, alimentándose, satisfaciendo sus necesidades básicas incluida la diversión y demás. Y entonces realmente Cuba siguió siendo importante durante todo ese tiempo por el puerto después de la revolución de Haití en que se perdió el territorio de más participación en la producción azucarera que nutría en aquel momento el mercado mundial, Cuba sustituye a Haití en ese papel y para poder cumplir con esa tarea capitalista para la cual se había ido preparando y luego hay que decirlo durante más de 150 años, entonces se produce una escalada de la importación de personas esclavizadas de África. Cuba fue uno de los países que de forma más intensa y masiva importó personas esclavizadas en el siglo XIX y fue una de las colonias que el imperio español mantuvo después de la pérdida enorme que le provocó las independencias sudamericanas. Finalmente España solo se quedó con Cuba, fue muy difícil para los cubanos poderse liberar del yugo español, hubo que librar guerras durante 30 años y en esos 30 años, entre 1868 y 1898, Cuba perdió casi medio millón de personas, entre combatientes, civiles y personas reprimidas para que no apoyaran al ejército libertador cubano. Cuando se produce la abolición de la esclavitud a finales del siglo XIX, en 1886, en Cuba habían casi 300.000 esclavizados y los descendientes de esos esclavizados siempre fuimos las personas más pobres, las personas más desposeídas, las personas más oprimidas y las de peores condiciones de vida. La realidad que encuentra la revolución cuando triunfa en 1959 es la de una gran masa de personas empobrecidas, tanto en el campo como en la ciudad, y en el caso particular de los descendientes africanos, personas además sustancialmente discriminadas por los mecanismos de funcionamiento que tenía aquella sociedad, que había aprobado una constitución a principios del siglo XX, cuando Cuba se convirtió en una república, una constitución que criminabilizaba la discriminación racial, que establecía que las personas eran iguales. No se podía hacer menos porque algo que caracterizó a la guerra de independencia en Cuba fue la participación de los africanos y sus descendientes. La primera guerra duró 10 años, fue sangrienta y hubo más de 200.000 víctimas. Y la última de esa guerra, que solo duró 3 años, porque el gobierno de Estados Unidos intervino de una manera muy oportunista, cuando España ya no tenía posibilidades de ganar esa guerra, en esa guerra, que empezó en 1895 y terminó 3 años después, 17 hombres negros ostentaban el grado de general. O sea, una guerra en la cual el 70 o el 75% del ejército son personas negras y mestizas, donde una parte importante de la oficialidad son personas negras y mestizas, no puede, cuando se constituye la república, esquinar y discriminar abiertamente a las personas negras y mestizas. Hay que proclamar la igualdad, hay que construir una república donde formalmente las personas son iguales y después desarrollar una práctica social que niega todo eso. Y esa es la situación que encuentra la revolución. Por tanto, para la gente como yo, como mi familia, la revolución fue la oportunidad que nunca tuvimos. Incluso ahora, por ejemplo, en que yo me dedico a hacer estas investigaciones sociales en las que trato de mostrar cuáles son las zonas donde todavía esa equidad preconizada por la revolución no es totalmente efectiva, cuáles son los problemas que tenemos que resolver para que esa justicia plena prometida por la revolución sea efectiva. Bueno, yo he tenido personas que me han preguntado, pero bueno, Suleika, tú has contado el pasado de tu familia y bueno, ¿y por qué ahora tú, en vez de conformarte con lo que tienes, tienes esa mirada crítica? Y yo les he dicho, bueno, es que mi padre me dice lo mismo. Mi padre a veces no está de acuerdo con mi mirada crítica. Él solo pudo hacer cuatro grados de enseñanza, tuvo que empezar a trabajar a los once años lavando autos. Después, con mucho esfuerzo, logró hacerse mecánico de autos y solo pudo completar los seis grados de enseñanza, tener un trabajo decente y tener una casa propia después de que triunfó la revolución. Mi padre no tenía nada y la revolución se lo dio todo. Pero lo que para mi padre es una conquista, para mí es un derecho, porque yo nací con todo eso. No es que yo demerite lo que costó que tuviéramos todo eso. Lo que pasa es que como nací con eso, entonces tengo otras aspiraciones que tienen un poco que ver con esta justicia que ya no es el pan nuestro de cada día, que ya no es tener una vivienda segura, que ya no es tener solo la educación y la salud pública asegurada, que todo eso es muchísimo. ¿Qué tiene que ver con esas maneras de funcionar la sociedad para de forma sutil, para de forma encubierta, seguir reproduciendo estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias de determinadas personas? O sea, hoy lo que en Cuba nos estamos cuestionando no es la justicia social, no es la equidad, no es el respeto a la dignidad de las personas, sean negras, mestizas, gays, con alguna discapacidad, no. Eso está garantizado. Lo que nos estamos cuestionando hoy son las maneras que la sociedad tiene de seguir reproduciendo esos prejuicios, de seguir reproduciendo esas prácticas de una manera hipócrita, de una manera disimulada, de una manera sutil. Y por eso es que nos hemos planteado que la batalla es esencialmente cultural. No se puede negar, y voy a llegar a la Altea, no se me ha olvidado que esa es la pregunta, pero no se puede negar que el triunfo de la revolución significó para la mayoría de la gente en Cuba un gran salto adelante, una transformación del modo de vivir y una posibilidad real de plantearse metas en la vida y luchar para alcanzarla. En mi generación, que nacimos todos entre finales de los 50 y finales de los 60, los que nacimos en ese periodo somos los primeros universitarios de mi familia. Y hay millones de gente en Cuba que tiene una historia personal bastante parecida a la mía. Y la sociedad después del 59 funcionó con una democracia efectiva y muy visible. Los juzgueses, la mayoría abandonaron el país, se fueron a los Estados Unidos a esperar que el presidente estadounidense tumbara al gobierno revolucionario y se quedaron con las ganas. Pero cuando se fueron, esas casas fueron ocupadas por gente proletaria, campesina, obrera, familias algunas que vivían alquiladas pasando miles de trabajos para poder pagar y alquiler, la revolución le dijo usted va a ser propietario de esa casa, liquide las mensualidades y será el dueño y le daremos una propiedad. Hoy el 70% de las viviendas que hay en Cuba son propiedad de un ciudadano cubano. yo no creo que haya muchos países del mundo con esa situación. Por tanto, no había en el funcionamiento de la sociedad muchos trazos visibles de que se estaba ejerciendo algún tipo de opresión, algún tipo de discriminación, aunque fuera en el plano simbólico. ¿Qué quedó? Bueno, cosas que tenían que ver con la tradición oral, los chistes, algún que otro epíteto ofensivo, algunas maneras de entender o de representar o de interpretar la naturaleza de la otra persona, pero en la sociedad estábamos bastante convencidos de que el racismo lo habíamos erradicado y que si no estaba en trance de muerte. ¿Qué pasa? Que yo aspiro a ingresar a un internado de élite que había en Cuba en esa época y era un internado de élite intelectual, no económica. O sea, los muchachos competíamos por expediente académico para acceder a esa escuela. Era un sistema muy democrático eso de acceder a partir de tu expediente académico, pero era injusto porque era una competencia abierta en la que el muchacho que vivía en las zonas más urbanizadas y más desarrolladas de La Habana que generalmente es la franja que está mil metros hacia adentro por toda la línea costera, lo que nosotros identificamos con el Vedado, con Playa, ese muchacho competía con el de la periferia y con el del área rural de La Habana para entrar a esa misma escuela y por tanto los hijos de obreros, de campesinos, los muchachos descendientes de africanos que habíamos acumulado cientos de años de pobreza y de relegación social estábamos en desventaja para poder entrar a esa escuela porque también no se puede olvidar que los resultados académicos no solo dependen de la inteligencia natural, depende del ambiente cultural en que usted crezca y depende de los apoyos que su familia le pueda proveer para que usted se pueda centrar en estudiar. Muchas veces el adelanto de los niños no depende de la inteligencia sino de su estatus social y de las condiciones que tienen para estudiar y entonces cuando decimos que un niño de un área luminosa de la ciudad es más inteligente que un niño de un área rural o que un niño de una familia migrante estamos obviando lo que no se puede obviar que son cuáles han sido las condiciones en que esos niños han llegado a la escuela. Entonces bueno en aquel momento estas cosas no se razonaban así y había un sistema de competencia abierta. Afortunadamente algunos años después esa misma matrícula se desglosó por municipios proporcionalmente y entonces los niños de las áreas rurales o de las áreas semiurbanas o de los municipios de menor desarrollo competían entre sí en igualdad de condiciones no con lo de las áreas más luminosas de la ciudad. Pero en mi época no era así y como resultado de esa competencia abierta democrática pero injusta los hijos de obreros y campesinos y los muchachos negros y mestizos éramos minoría en la escuela éramos muy pocos. En mi clase éramos 30 estudiantes y había una niña negra que era yo y un niño negro que se llamaba Plácido como un gran poeta negro que tuvimos en Cuba y nosotros bromeando decíamos que aquella era el Arca de Noé y que nosotros éramos la pareja que representaba a los descendientes de Africano. Una manera de ironizar con respecto a una situación que no podía ser cambiada en un plazo breve. O sea había que modificar las condiciones del sexo y dejar que el tiempo transcurriera y que la propia justicia de la revolución fuera emparejando las posibilidades de los muchachos. Y entonces yo era una niña muy aplicada había tenido unas abuelas maravillosas unos padres complacientes que me compraban libros y pedía libros que me llevaban el guiñol y entonces tenía el teatro guiñol el teatro de títeres que yo era una niña que tenía mucha afinidad por las expresiones culturales de todo tipo y entonces mis compañeritos de clase pensando que era un gran elogio me decían altea como la confitura porque ellos decían que yo era negra por dentro negra por fuera y blanca por dentro pero bueno yo he confesado muchas veces que lo peor de todo es que a mí me encantaba que me dijeran eso y que yo pensaba que era una negra especial yo pensaba que yo era algo que fíjense lo peor que tiene el racismo no es lo que hace contigo despreciarte inferiorizarte humillarte es lo que hace de ti te entrena para que te desprecies y para que te sientas inferior lo peor que tiene el racismo es eso te convence de que eres inferior de que eres menos inteligente de que eres menos bella de que tienes unas cualidades negativas y entonces yo me doy cuenta que a los 15 años yo no tenía la experiencia de la vida ni los conocimientos suficientes para darme cuenta de que aquel presunto elogio no era más que una expresión racista porque mis compañeros lo que estaban diciendo es que las personas negras no eran como yo que me gustaba leer que me gustaba ir al teatro que me gustaba el ballet que me gustaba asistir a las exposiciones de artes plásticas tuvieron que pasar algunos años yo leí unos cuantos libros tener algunas experiencias propias porque el otro asunto es que en nuestras sociedades americanas nosotros tenemos una manera muy hipócrita de encubrir nuestra cultura y nuestros comportamientos racistas tenemos muchos mecanismos de simulación para justificar lo que no tiene justificación para decir que es una broma cosas que decimos totalmente en serio y para tratar siempre de disminuir la importancia a esas tensiones y a esos conflictos que hay al interior de nuestra sociedad yo hace un tiempo leí una un libro de una investigadora puertorriqueña se llama Tanja Hernández Cateri que enseña en una universidad estadounidense y ella dice que los pueblos americanos sobre todo de Sudamérica y el Caribe practicamos algo que se llama inocencia racial ella le llama inocencia racial a esa tendencia nuestra de decir aquí no hay racismo racismo hay en Estados Unidos lo cual es cierto Estados Unidos desgraciadamente es aún una de las sociedades más racistas de América ahora los brasileños han empezado a competir con ellos creo que están matando más jóvenes negros en las calles de Brasil que en las de los Estados Unidos y es verdad que ahí hay unas prácticas brutales de inferiorización y discriminación de los demás pero eso no quita que nosotros también tenemos nuestros propios problemas y no deberíamos escamotear la realidad diciendo que el que tiene problemas es el otro sin analizar los nuestros o sea es algo que caracteriza a todas nuestras sociedades que tiene que ver con la manera en que se construyeron nuestras repúblicas eran territorios donde había una amalgama de gente que había venido de todas partes africanos europeos asiáticos población originaria que fue masacrada cruelmente por los colonizadores europeos cuando llegaron aquí y como usted de esa amalgama de gente hace una nación como usted construye una nación bueno como se trataba de sociedades precapitalistas donde ya las relaciones de poder de unos sobre otros estaban establecidas esa nación se construyó excluyendo a una gran parte de la gente diciendo que la nación era la de los criollos blancos porque nuestras naciones se construyeron así y además promulgando unas constituciones hipócritas donde decía que todos los hombres y mujeres eran iguales aunque la práctica social desmintiera totalmente eso las historias de nosotros son bastante parecidas a veces no queremos darnos cuenta de cuan parecidos somos de cuantas similitudes hay en esa manera en que nuestros territorios se poblaron en que nuestras sociedades se pusieron en funcionamiento en que se constituyeron las repúblicas son historias muy parecidas a mi una de las cosas que más me preocupaba precisamente era esta Cuba desde el punto de vista histórico es un país totalmente excepcional y no empezó a ser excepcional en el 59 empezó a ser excepcional en el siglo 16 cuando España decidió que el puerto de La Habana fuera el punto de reunión de sus flotas porque eso que parece ser una decisión económica y comercial tuvo una influencia en la manera en que ese país se configuró en las relaciones sociales que se establecieron en las actividades económicas que se impulsaron y en la manera en que se estableció el poder político y es verdad que hemos tenido tú puedes desde el siglo 16 hacia acá examinar varios momentos en que la historia de Cuba se sale un poco de la generalidad bueno fue la última en conquistar su independencia en eso también fuimos excepción en 1902 ya en Sudamérica todos los territorios eran repúblicas pero eso eso no quiere decir que nuestra historia sea distinta que nosotros nos veamos siempre como algo aparte como algo distinto además los cubanos somos isleños las personas que vivimos frente al mar tenemos siempre incorporado cierto egocentrismo y pensamos que somos el centro de todo porque a nuestro alrededor no hay nada usted busca a los irlandeses a los corzos a los canarios somos muy parecidos o sea parece que vivir frente al mar y no tener continente hace que tú te sientas demasiado importante lo cierto es que para hablar de estos asuntos nosotros no nos veíamos como parte de una historia como como habíamos hecho además una revolución tan radical que eliminó de un golpe y que barrió de un golpe la infraestructura que sostenía la opresión burguesa sobre la mayoría pensamos que con eso era suficiente y que el cambio en las condiciones de existencia de las personas iba a introducir unos cambios en la mentalidad y que las personas iban a ser más solidarias más humanas y más democráticas porque su contexto económico y social y cultural había cambiado yo creo que durante los primeros 30 años de revolución no no calculamos lo persistente que pueden ser las ideas con las que las personas han crecido y se han desarrollado lo persistente que pueden ser los hábitos que las personas tenemos incorporadas para nuestro trato con los demás yo a mis alumnos lo someto muchas veces a un ejercicio y es que bueno eso lo he explicado incluso se lo expliqué cuando se hizo la película a María yo paso la lista siempre falta alguien y yo digo fulano no es ausente y como es esta persona y los obligo sin decirle con qué propósito a que me describan a la persona ausente miren entre los tres primeros atributos de la descripción está el color eso no falla si la persona tiene la nariz un poco ancha la nariz si tiene los labios un poco gruesos los labios si es como esa joven como yo que no nos derrizamos el pelo porque nos gusta tener nuestro pelo natural el pelo porque hemos crecido en unas sociedades donde tener uno u otro color ha sido importante donde tener uno u otro tono ha sido importante los colorizadores a nosotros nos clasificaban según los colores porque era la manera de mantenernos divididos siempre había un poquitico de blancos europeos y criollos y una gran masa de esclavizados y de mulatos y negros libres los descendientes africanos en estos pueblos de américa donde la esclavitud fue relevante siempre fuimos mayoría no es el caso de argentina no es el caso de chile no es el caso de perú pero si es el caso de toda la cuenca del caribe y de brasil y de que manera podían mantener divididos a aquella mayoría incentivando en la gente que mientras más clara tu fuera eras mejor y tenías otra categoría ¿qué pasó en Haití? bueno finalmente los negros y los mulatos no lograron ponerse de acuerdo y los mulatos siempre creyeron que eran mejores que los negros pero eso no pasó solo en Haití pasó en todos nuestros países y entonces nos enseñaron que éramos más bellos mientras más clara la piel mientras menos rizado el pelo mientras más afinadas las facciones mientras más finos los labios y no lo hemos creído y hoy todavía creemos en eso y en cualquiera de estas sociedades del caribe incluido brasil están vigentes muchas de las taxonomías y las nomenclaturas ofensivas y degradantes del colonialismo algunos hemos convertido esa ascendencia africana en un símbolo positivo en un valor nacional y hoy mucha gente no se acuerda qué quería decir mulato porque hoy las mulatas y los mulatos son reconocidos como especímenes bellos armoniosos sensuales sí porque también ahí están los estereotipos sensistas pero cuando los colonizadores empezaron a denominar mulatos a los niños que nacían de descendencia europeo y africano estaban asociando eso a los mulos que son los descendientes del caballo y el asno la mula es la descendiente del caballo y el asno y se suponía que un mulato era una especie de ser maléfico una especie de deformación congénita algo que sólo podía desembocar en esterilidad ¿qué pasa? en la misma medida que esta población en esta parte del mundo se fue amulatando se fue mestizando entonces esas características fisonómicas empezaron a ser asumidas como lo natural como algo que es nuestro sugieron todas aquellas teorías del mestizaje para tratar de nosotros mismos animarnos y decir somos algo distinto no somos Europa no somos África somos mestizos teorías que tuvieron su lado bueno y su lado malo sirvieron para garantizar un tipo de cohesión social en el que la gente se entendiera como parte de una misma cultura y siempre sirvió para excluir a los más oscuros a los migrantes a los esclavizados etcétera etcétera pero lo cierto es que a lo largo del tiempo algunas cosas han ido cambiando porque la vida las ha ido naturalizando porque las prácticas sociales las han ido incorporando pero tenemos muchos lastres discriminatorios y en Cuba el haber hecho esa revolución tan radical el haber cambiado tanto las cosas durante un tiempo no nos permitió ver que la tarea no estaba completa que la tarea no estaba terminada nos vinimos a dar cuenta en los 90 después que desapareció el socialismo que no era real si no todavía estuviera ahí pero bueno que creían que era el socialismo real Cuba bueno sabemos lo que pasó la crisis económica tremenda el golpe tremendo que sufrió la economía y con ella la vida misma de los que vivíamos allí y bueno yo también acostumbro a decirle a mis alumnos que una crisis es como un barco que se hunde bueno ustedes han visto las películas de los naufragios siempre hay tres o cuatro gente heroica haciendo esfuerzos enormes por salvar a todo el mundo y tres o cuatro villanos que quieren llevarse los botes y salvarse ellos solos pero una crisis es eso lo mismo si es económica que si es producto de una catástrofe natural ecológica o sea hay un grupo de personas con una actitud muy altruista y hay unos villanos que quieren sobrevivir a costa de los demás y entonces la crisis hizo aflorar lo mejor y lo peor que teníamos ¿qué fue lo mejor? el estoicismo el espíritu revolucionario la solidaridad la capacidad de sacrificarse la inventiva para tratar de sobrevivir y desarrollarnos casi sin nada ¿y qué fue lo peor? el racismo la homofobia el sexismo la xenofobia porque eso estaba ahí agazapado en la mente y en el corazón de muchas personas esperando que se crearan unas condiciones para poder expresar esas actitudes esos sentimientos y entonces nos dimos cuenta de que el racismo todavía estaba ahí por cierto ya no como un valor de la sociedad ya no como una práctica de la mayoría pero sí como un tipo de pensamiento como un tipo de actitud como un tipo de comportamiento que podía ser estimulado como ha sido por la desigualdad social porque miren la desigualdad es la coartada de todos los racismos los migrantes se merecen vivir ahí si son unos vagos no se esfuerzan no trabajan por eso viven en esas condiciones esos negros que viven ahí son unos escandalosos son violentos si llevas ahí una caja de cerveza enseguida empiezan a fajarse entre ellos y así por el estilo porque la desigualdad social realmente hace que haya personas con unas condiciones de hábitat con un ambiente espiritual que no es bueno que no estimula las buenas conductas personas con unas estrategias de sobrevivencia que a veces confrontan la ley la desigualdad es la expansión de todo eso y entonces el racista el homófobo el xenófobo el sexista siempre van a encontrar algún ejemplo que justifique su mala actitud y su pésimo comportamiento nosotros hemos introducido unas reformas me imagino que algunos de ustedes han leído en la prensa que le hemos dado un espacio un poco mayor a la propiedad privada que estamos estimulando con más convicción porque creo que hubo etapas en que no creímos en eso a la producción cooperativa que estamos estimulando el emprendimiento individual porque una sociedad donde la gente no tiene iniciativa no puede avanzar no se le puede dejar toda la tarea al gobierno y al Estado los ciudadanos tienen que forzarse y los ciudadanos tienen que trabajar y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de tener proyectos que ayuden a ellos a su familia y a la sociedad en su conjunto ¿qué pasa? que todos no tenemos los mismos puntos de partida y volvemos a mi familia y a los muchachos en la escuela donde yo estaba aquellos hijos de profesionales de dirigentes que había en mi escuela siempre tuvieron esa familia más ventaja que la mía para aprovechar cualquier oportunidad pues uno dice bueno ahora tenemos la oportunidad de abrir unos negocios privados los cubanos hemos desarrollado todo tipo de conocimientos y habilidades gracias a las políticas educativas de la revolución pero para abrir un negocio no basta con tener inteligencia hay que tener capital y las personas negras que se hicieron profesionales gracias a la revolución que el mayor capital que tienen es su inteligencia y sus conocimientos ni tienen dinero ni tienen propiedades y entonces hoy en un periodo de reforma los que tienen ventaja son los mismos de siempre y entonces hoy precisamente la principal preocupación del Estado revolucionario cubano ¿cuál es? bueno ¿cómo introducimos determinados equilibrios en esta ecuación? ahora no podemos renunciar a eso tenemos que estar preparados para aceptar un nivel de desigualdad y buscar por la vía de la política del ejercicio del gobierno los equilibrios necesarios para que no se reproduzcan las situaciones que teníamos antes de 1959 pero hoy es verdad que si usted pasa revistas a por ejemplo las pequeñas y medianas empresas que han surgido sobre todo en los últimos 10 años se va a encontrar que la mayoría de los propietarios son personas blancas y que la mayoría de los empleados son personas negras sobre todo en los oficios y en las actividades más modestas que requieren más esfuerzo físico las menos intelectuales ahí se va a encontrar muchas personas negras y mestizas Cuba debe ser bueno quizás Estados Unidos porque tiene más población pero visto contra el total de la población yo estoy bastante segura de que Cuba es el país donde más personas negras y mestizas tienen profesiones y calificaciones como técnicos y especialistas pero si usted no tiene un familiar que le ayude desde fuera con una remesa usted no puede montar una cafetería que lleva a condicionar el local comprar los implementos para preparar los alimentos la vajilla o sea estamos ante una situación que establece unos retos prácticos que los ciudadanos por supuesto van enfrentando pero que evidentemente vuelven a poner sobre el tapete algo que ha sido una verdadera obsesión para el proyecto de la revolución que es la equidad que es la igualdad no la justicia social la justicia social no está en peligro la justicia social la garantiza la revolución ni vamos a cobrar las matrículas ni vamos a cobrar la salud pública ni vamos a desproteger a los jubilados ni vamos a olvidarnos de las personas con capacidades especiales que hay que hacer que se sientan útiles también ni vamos a descuidar los programas materno infantil y la salud de los niños eso no es lo que peligra pero si tenemos un nivel de incertidumbre con relación a la realización individual de la gente a cuán lejos la gente puede llegar en sus proyectos de vida a cuán fácil le puede hacer a la gente cumplir sus metas mis padres bueno ya le dije mi padre fue mecánico de auto hasta que se jubiló y mi madre costurera nosotros somos cuatro hermanos y todos fuimos a la universidad en mi época ni siquiera había prueba de ingreso usted estudia en la universidad si quería y era muy fácil para una familia obrera tener cuatro hijos en la universidad hoy ya no lo es tanto y no es porque la matrícula de la universidad cueste sigue siendo gratis los libros siguen siendo gratis pero la universidad lleva un soporte que tiene que ver con la ropa el calzado la alimentación el transporte las condiciones para estudiar bueno y familias obreras bueno ojalá en Cuba hubiera familias de cuatro hijos ya quedan muy pocas porque también con la elevación del nivel educacional y cultural las familias no solo las mujeres las familias tienen una mejor planificación entonces ya no tenemos muchas familias numerosas de tres y cuatro hijos las familias muchas tienen un solo hijo yo por ejemplo tengo uno solo otros tienen dos ya cuando alguien tiene tres hijos los demás se asombran y dicen ay tres hijos viene siendo una especie de heroicidad además criar un hijo es un trabajo muy duro imagínense tres a lo mejor hay algunos aquí que saben de lo que hablo porque tienen más de tres pero realmente ya uno no se encuentra esas familias numerosas y donde las hay ya la planificación de la familia empieza a apostar por los más talentosos y los propios muchachos que es otra cosa que no pasaba en mi en mi generación están más interesados por realizarse socialmente por tener independencia económica que por la categoría del conocimiento hay incluso muchos que escogen una carrera corta de técnico empiezan a trabajar y después asisten porque eso sigue existiendo al curso para trabajadores que tienen la universidad y se hacen profesionales estudiando por las noches tres o cuatro veces a la semana porque la revolución sigue dando esa posibilidad y no te cuesta nada tu esfuerzo personal de salir del trabajo darte un baño y para la escuela no nos tiene que pagar un centavo por eso entonces la gente sigue teniendo unas posibilidades y las va aprovechando en la medida en que eso tiene que ver o eso se relaciona con sus metas y sus propósitos pero hay que librar una batalla dura con este tema no solo con el tema del racismo sino de todas aquellas percepciones de todas aquellas maneras de ver al otro que son denigrantes que son degradantes hemos logrado mucho avance con la comunidad LGTBI pero no se puede decir que hayamos erradicado la homofobia o sea ya no es tan fácil que una persona hombre o mujer porque además a veces pensamos que los únicos que tienen comportamientos homofóbicos son los hombres no las mujeres también podemos tener unos comportamientos muy cuestionables pero ya en Cuba no es tan fácil que alguien sobre una persona que no es heterosexual haga un juicio negativo en público porque siempre hay alguien que le llama la atención oye es muy difícil que alguien pueda burlarse hacer una burla una chance humillar algún ciudadano que tiene una discapacidad y que inmediatamente no sea requerido por otro o sea no estamos hablando de manifestaciones públicas expeditas estamos hablando de todo aquello que es sutil hipócrita como quien no quiere las cosas tratando de buscar unos pretextos unas justificaciones porque en la misma medida que la sociedad declara su vocación humanista el ciudadano que atente públicamente contra eso bueno tú en qué tipo de país quieres vivir y entonces se dan todavía muchas manifestaciones de ese tipo a través del humor que puede ser tan ofensivo a veces de la tradición oral todo un hay todo un repertorio todavía de términos ofensivos para referirse a personas con determinados atributos hay unas prácticas a veces de omitir como no ver a una persona darle un trato diferenciado de carácter negativo a una persona porque tiene un atributo y entonces en eso estamos trabajando mucho con la escuela estamos trabajando mucho con los medios y sobre todo con los jóvenes yo creo que la sociedad nuestra va siendo cada vez más solidaria más respetuosa no me gusta decir tolerante porque la tolerancia es como algo que yo te concedo me gusta hablar de respeto no de tolerancia yo creo que nuestra sociedad va siendo más respetuosa de las diferencias los hijos de mi generación los muchachos que hoy tienen 20 en 30 años no están tan no están tan pendientes del tema de los colores del tema de los trazados de las facciones bueno a mí a mí me da mucha risa porque por ejemplo en mi casa mi papá ya lo resolvió pero mi papá tenía unos momentos de tensión cuando mi hijo o el hijo de mi hermana iban a darle un beso porque es que en la generación de mi padre los hombres no se besaban bueno los que peinan cana aquí traten de acordarse o sea eso de los hombres besándose es una innovación bien cercana al siglo XXI y entonces yo recuerdo que cuando ya mi hijo creció mi sobrino creció mi papá como se ponía un poco tenso no rechazaba a los nietos porque eran sus nietos queridos pero a él no le gustaba mucho aquello de los besos ya bueno después de tanta práctica pues ya como decimos en Cuba ya él se relajó pero son esas cosas que incluso las personas no hacen de manera consciente sino porque tienen una educación más rígida donde hay unas prácticas y unas prescripciones los varones no hacen esto las niñas no hacen esto y entonces bueno hoy estamos trabajando mucho con eso en los círculos infantiles que el niño varón nadie lo requiera porque quiso jugar con una niña o porque quiso acunar una muñeca y decir yo soy el papá un varón con una muñeca que ustedes saben que podía desatar un conflicto familiar hace 20 30 años atrás o sea estamos trabajando desde las primeras edades para ir reduciendo lo más posible todos esos prejuicios todas esas rigideces todas esas discriminaciones con mucha presión social anoche yo decía y es lo último que les quiero decir pero si no no los voy a dejar hablar a ustedes que a mí muchas veces me preguntan si los racismos cuando digo los racismos yo no estoy pensando solo en los colores pienso en todo que si eso se si eso se quita se cura si eso puede erradicarse y yo yo no soy muy optimista la verdad yo le he dicho a mis alumnos mira los racismos son como las alergias tú no las curas pero las controlas porque es muy difícil que una persona crezca llegue a la adultez con esos lastres con esas deformaciones y ella misma bueno es que es muy difícil imagínense porque hay muchas cosas que son instintivas que uno ni las piensa yo le puse el ejemplo del beso de los varones porque es muy sencillo pero hay muchas cosas que nosotros hacemos sin pensar y que los mensajes que transmite no son amigables para las otras personas eso porque porque forma parte de la cultura que uno tiene incorporada entonces yo le he dicho bueno pero la sociedad si puede persuadir a las personas convencer a las personas darle a las personas herramientas para que se vigilen para que se observen y se autorregulen se censuren y se controlen eso si lo puede hacer la sociedad y yo creo que será un gran paso de avance si logramos que en una mayoría de la población de nuestra sociedad se introduzcan esos elementos de autocontrol porque la vida la vida en común la convivencia requiere de una mirada mucho más amorosa hacia las personas que nos rodean requiere de una actitud mucho más comprensiva hacia las personas que nos rodean y bueno de eso se trata mis investigaciones de eso se tratan mis libros y de eso se trata la gran batalla cultural que estamos emprendiendo en Cuba muchas gracias